El 18 de diciembre del 2017 se publicó a la internet un video titulado Movimiento Naranja, una especie de campaña publicitaria que transmitía un mensaje positivo y de esperanza para todos los ciudadanos de México, pues era un video musical que fue creado para motivar a las personas a que votasen por el nuevo presidente quien prometía una mejoría en el país, pues este video aunque su viralización no logró que ganasen, dicho video se volvió tan popular que se crearon muchos memes de él, también muchos usuarios de la plataforma de videos youtube crearon remix de dicha canción, como cumbias, guarachas o músicas electrónicas y mucho más, de hecho youtubers, como el Rubius, Auronplay y más hablaron sobre el tema en cuestión, creando aún más polémica, dicho video estaba compuesto de una canción interpretada por el propio niño quien a su vez canta y baila dicha canción a lo largo del video, podemos notar que lleva una especie de vestimenta mexicana, representando la cultura y más del país, pues podemos notar que representa más que todo la agricultura del país, y también decían que si escuchabas esta canción, más de tres veces ya no podía sacarla de tu mente, y si, yo mismo lo confirmo ya que en aquellos tiempos, tenía a cada rato dicha canción en mi mente, y no puedo negar que si me gustaba, aunque no perteneciera a ningún partido político, pues hablando del niño que canta y actúa en dicho video, Yuawi López quien apenas tenía 9 años cuando grabó ese comercial, muchas personas e incluso páginas dedicadas a la información publicaron la supuesta muerte de este joven, quien al parecer había desaparecido de las redes sociales debido a eso, Yuawi López había perdido la vida años después, pues, un comunicado, afirmó que la noticia que estaba rondando del niño era completamente falsa, pero otros especularon que ocultaron su muerte para no provocar pensamientos negativos en el país, pues este niño ya era reconocido no solo en México, sino, mundialmente, pues aunque no lo creas en México, aún se habla y se pregunta por el niño que canta la canción, Movimiento Naranja, y su video el cual tiene actualmente más de 65 millones, de visitas en Youtube, pues a raíz de esto diversas páginas de bloggers de noticias y más postearon supuestos rumores de que el niño si había perdido la vida, pues por razones que se desconocen, de igual forma todo quedó como una incógnita, donde no se sabía que había ocurrido con el niño, niño que se viralizó y dio vida a Movimiento Naranja, también se corrió el rumor de que ese niño era utilizado para hacer rituales para ganar la presidencia y más, hasta llegaron a decir que estaba maldito, pues las personas especularon y llegaron a la conclusión de muchas cosas, ya que si bien sabemos que la historia de este niño es un poco triste y motivadora, Yuawi nació hace 9 años en la Sierra Norte de Jalisco en una comunidad huachicol, tan acogedora como humilde. Su padre se ganaba la vida cantando en la calle y si el sueldo de cantante ambulante ya es escaso, en una región como Jalisco, aún más. Yuawi, con la inocencia propia de un niño que no entiende la magnitud del drama que le rodea, recuerda así esos días de hambre y penurias, pues entre fríjoles y ardillas padre e hijo salieron adelante. Y lo hicieron solos porque la madre de Yuawi les abandonó cuando el pequeño tenía solo 3 años. No obstante, lo que empezó siendo un solo pronto se convertiría en un dúo de éxito como recuerda el joven cantante. De las calles pasaron a los bares y restaurantes y de ahí a un programa de televisión de jóvenes talentos. El paso de Yuawi por la gran pantalla fue fugaz y poco se había vuelto a saber de él hasta que el Frente Ciudadano decidió contratar sus servicios. La canción Movimiento Naranja ha sido todo un éxito que ya se puede escuchar incluso en discotecas. Un himno para un partido que sin quererlo, ni buscarlo ha puesto de nuevo la dramática situación de los 10 millones de indígenas sobre la mesa. Y todo gracias a Yuawi, un huachicol orgulloso de sus raíces, pues esperemos que la noticia que rondo de que este niño había muerto sea completamente falsa, y que todo esté bien en su vida, le deseamos toda la suerte del mundo y que sea feliz, pues todos merecemos estar bien, sin más, si te ha gustado este vídeo recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones del canal, también puedes compartir el vídeo con tus amigos y familiares para que estén al tanto de todo, sin más esto ha sido inédito, un saludo y nos vemos en la próxima, adiós.